con ustedes para américa latina y para el resto del mundo mi canal sobre opinión temas geek en general deportes motor ciencias historia misterio astronomía entre otros fines o sea mi vídeo blog de archivos vista el comic universe un canal dedicado a temas random presentado por mí y bienvenidos a mi canal y qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches soy blado en esta ocasión traemos un nuevo episodio después de haber pasado una especie de receso con mi canal de vídeo blog archivos digital comic universe el cual es el padre de estos canales que ustedes ven los logos aquí arriba que es archivos DC universe archivos memoria alfa archivos star trek y archivos marvel 616 más star wars bueno ustedes como ven en el en el logo que nos identifica esta gran familia de canales en esta ocasión he querido traer justamente la franquicia juguetera más importante del mundo está hablando justamente de hasbro y sus transformers justamente como ustedes lo ven ahí presentados en pantalla para hablar algo un poco diferente no no nos vamos a dedicar a hablar que la historia de cómo las compañías como la compañía hardware adquirió los derechos como simplemente como fenómeno como una de las franquicias blockbusters más exitosas en todas las diferentes series de televisión cine películas de animación anime japonés y yo creo que es un pues vale la pena traer este tema y a este día le llamamos hablando sobre transformers yo creo que vale la pena hablar de este este justamente de esta franquicia hoy no vamos a hablar justamente de todo lo que pronto hay canales que lo hablan pues hay que recomendar canales tipo no voy de que son como un contexto que ya desarrolla un poquito más esa historia no todo yo como todos conocemos esto es una producción justamente de la de la marca de juguetes hasbro y su filial bueno y su asociado japonés takara tomis pero es una franquicia entretenimiento que ha sido llena de digamos de grandes líneas de juguetes que ha sido adaptado a diferentes series de televisión animado empezando por la que nosotros recordamos que fue una de las con las que yo crecí justamente que fue la generación uno y hoy día que es una bendición tener ese de los pocos productos más longevos que ha logrado transformar a millones de niños jóvenes adultos coleccionistas y que de alguna manera series que tienen ciertos arcos argumentales muy interesantes van desde la serie más digamos más educativas como tenía su momento hasta hasta tonos un poco más oscuros incluso los cómics lo han expresado con un tono más adulto videojuegos también hay que decirlo son una serie de productos que han brindado al público diferentes personajes facetas una raza alienígena de máquinas que tienden a tener como una evolución de lo que sería una máquina tradicional un robot donde la robot que incluso le permite tener emociones una identificación de pronto de que más que todo va con los niños pero que también han intentado expandirse también de pronto a las niñas de pronto ver modelos femeninos y de alguna manera que empatice con toda la todo lo que se transforma no entonces yo creo que vamos a tener en cuenta que esto es una franquicia un poco muy 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 de la mano de justamente de una franquicia que ya lleva más o menos casi 30 años no hemos visto el recorrido de personajes como optimus prime brawl que recordemos por ejemplo son personajes no de la de la franquicia perselector el popular bumblebee y claramente los villanos que son los decepticons megatron starscream también de pronto los personajes favoritos y yo creo que eso está establecido un parámetro en diferentes formas de adaptar la historia no nos va a contar justamente una historia bueno casi todas siempre tiene que ver que la historia de la de los personajes siempre involucra en una guerra de personas de una especie de guerra civil digamos lo galáctica porque se ha extendido fuera de su propio planeta tanto así que en la historia original siempre se ha expandido más allá de los de lo que tendría ser como dice los sus lineamientos territoriales entonces siempre hubo un villano particular que era megatron megatron el típico conquistado de mundos que busca sobresalir sobre los demás acabar la desigualdad no hay temas como de desigualdad entre razas y eso lo vamos viendo justamente con con el tema que involucra justamente el papel de las dos acciones que se crean autobos decepticons sus descendientes que van a ser por ejemplo los maximals los predacons y además de sus acciones que se van jugando se van mostrando a lo largo de la franquicia ahorita actualmente tenemos la serie más reciente que sería en la guerra por cybertrone trilogy que son tres 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 arcos argumentales de seis episodios que se han emitido en netflix también tenemos la serie de películas ahorita la franquicia está sufriendo a nivel cinematográfico una especie de cambio que busca reinventarse obviamente ya las cinco las seis películas vienen ya con un desgaste donde el público se canta del tipo formato que tenía a michael bain su estilo entonces la animación ha cambiado desde que se ha presentado la franquicia no los villanos héroes han habido un juego de historias donde el personaje lo que es optimus negatron han tenido diferentes personalidades a lo largo de los diferentes encarnaciones un poco más duras algunas un poco más cercanas al tradicional otras un poco controvertidas pero bueno eso cada uno con quien con el que haya crecido hemos visto diferentes personajes que que se caracteriza por por familiarizarse con la línea de vehículos a aeronaves incluso hasta un modelo de transforme que se convierte en planetas y recordamos el famoso popular judicron o los que se combinan como como vemos aquí en pantalla con los construct y con los combiner no tienen esa particular ya no vamos a digamos ahorita a tocar toda la parte de figuras pero podemos hacer una referencia ustedes saben que esto inicia con una línea de figuras que era un juguete que te convierte en un camión de bomberos o un camión cualquiera y que lo convierte en un robot cada uno sigue un bando ideal de la percepción de cómo mantener una sociedad obviamente se puede decir que es casi un reflejo de lo que la sociedad ha hecho sobre todo el bien y el mal la conquista del mundo la preservación de una raza en este caso los transformers vemos que incluso megatron aún con esa sed de de acabar con la injusticia del peso social que tiene autobots y deserticon incluso lo lleva más allá lo lleva al tono de la conquista de ser incluso la raza superior entonces esos temas un poquito controvertidos también se manejan en la franquicia bueno hemos visto encarnaciones como les decía desde el punto de vista americano el punto de vista del anime japonés bueno esto es una parte un fragmento por ejemplo de imagen lo que ha aportado la versión japonesa obviamente esto es un esto es un fragmento de la de una de las dos series de big wars de los 90 que fue una especie de línea de tiempo llamamos línea argumental alterna a las series de los 90 de transformers más allá de lo que son los juguetes ustedes saben que esto es una cuestión de derechos o sea no me voy a ir a expandir de los orígenes porque yo creo que hay mucha gente que habla de todo el tema no y está por otro lado obviamente lo que nosotros conocemos también por productos máximas una reinvención que se ha hecho a través de todo el tiempo yo creo que hablando de estos transformers uno más o menos se da cuenta y yo de pronto porque estoy sacando esto para este tema hablando de transformers bueno lo hice precisamente porque como ustedes saben ya fue anunciada la película la séptima película que va a servir como una especie de reinicio a la franquicia después de los de lo que ya empezó con bombos y entonces van a tomar una especie de línea de tiempo alterna entonces vamos a ver por ejemplo estos personajes los más nos van a dar otra opinión a veces en el cine no vamos a ver que no creo que vamos a ver todos pero vamos a ver como un grupo con que compagine justamente entre autobox máximas descepticons y predacon entonces yo creo que eso es lo más importante bueno aquí vemos todo esto y la importancia que juegan las figuras obviamente esta es la de la serie beat machines creo que es las figuras que ni menos en el público las ha apreciado tengo entendido lo que les han investigado pero el resto aún así no significa que no haya impactado esta es una serie que hace poco estuve viendo yo creo que no me parece un poco intervalorada porque tiene una historia un poco interesante pero bueno eso es un tema de lo que vamos a ir hablando a lo largo del extra bueno en fin entonces bueno uno dice por qué ver transformers bueno no estoy invitando a nadie obviamente no es de gustos obviamente son como cualquier otra franquicia uno mira de lo que vemos acostumbrados siempre vemos que Star Wars vemos Star Trek vemos también por ejemplo producciones hechas pasados en los juguetes los G.I. Joe de hecho muchos dicen que G.I. Joe ayudó a impulsar mucho a la industria de la venta de los robots transformables también vemos la cuestión de los cómics de hecho muchas de las personas de los personajes en sí debutan justamente con la editorial Marvel yo creo que Marvel aporta mucha importancia porque justamente la base fundamental de todo este de esta industria juguetera y más con las series animadas que esto es lo que más se recuerda más aún con generación uno más con esta presencia de este en el caballero andante digámoslo así a Optimus su sentido de libertad y justicia muestran ese tipo de valores que a veces en las películas de animación hace falta incluso también se demuestra mucha importancia también en sus aventuras que han tenido igualmente son series que tienen ese contexto obviamente no dejan de estar cargadas de la violencia clásica pero aunque eran censuradas en su momento de alguna manera buscan expresar esa particularidad bueno aquí vemos justamente lo que yo les decía esto también lo vamos a ir viendo a lo largo de la nueva temporada kingdom de la serie de Nelfree yo creo que es una serie que tiene ese potencial me ha gustado yo por lo menos yo lo digo aquí a manera de mi review de todo lo que fue la primera segunda temporada yo la recomiendo entonces no se pierde mucho mucho por ejemplo hay una cosa que me gustaría hablar es que es lo que llamamos el canon de las series no hay una cosa muy particular que cuando uno comienza a ver la primera serie generación 1 no se esto solamente es una impresión no tienen ciertas derivaciones a ciertas líneas digamos argumentales alternas por ejemplo para japón ellos diseñaron su propia continuidad yo creo que esto parte justamente con la serie del 84 porque justamente con final de la película y comienzo lo que no hace la tercera y cuarta temporada una partición en el que se comienza con una obra y entonces ellos empiezan a darse cuenta de esto cuando el doblaje o las películas o la serie en sí le hacía falta como ese matiz de pronto de ver más contenido y de pronto vieron que podían explotar su versión de los transformers continuándolo con su propia visión y sus propios caracteres entonces vamos a ver primero que cuando la serie original se parte en dos se puede decir entonces vamos a ver la obra de scramble city y vamos a ver big headmasters que es una temporada que reemplaza a la última temporada transformers en américa para japón fue justamente como jugar con dos temporadas alternas entonces podríamos decir que son como una versión eso fue lo que esto es lo justamente lo que es generación 1 y luego allá vamos a conocer la secuela que es headmaster master force o super good master force victory victory y zone que son creo que dos ovas y eso es lo que va a ser lo que va a ser el arco lo que es la primera generación obviamente tenemos que en cuenta que la serie es parte de los argumentos que se toman de los comienzos de marvel y luego en japón la trasladan y lo presentan a través del manga japonés obviamente son historias que yo no conozco pero pero uno investiga más o menos de lo que va y obviamente pues la serie de los 80 tiene repercusiones en las ventas es lo que dispara prácticamente toda la juguetería bueno marvel hace lo mismo nos lo viene en los 90 se intenta revivir la serie pero a través de los comienzos está la serie se crea un segundo volumen que intentaba continuar más allá de las historias ya contadas aunque algunas de pronto tengan un poquito más de contexto profundizándolo ya visto y para revitalizar la línea de juguetes o sea vivan como de la mano todo juguete el cómic o la serie y luego vendían cuestiones obviamente legales yo creo que esto es lo que yo llamaría una C esto es lo que sí sería la verdadera secuela americana al menos desde mi punto de vista es posible que de pronto a mi entender no lo sea pero igual esto sí se pueden observar y viene de ser Beats War no obviamente esta serie que es G1 lo expresa de tal manera que cuando nos presentan a los máximos libracos en guerra de bestias y Beats Machines nos da a entender que han pasado varias generaciones después de la era de los autobots y descepticons que estos de alguna manera trascienden evolucionan gracias a la a la transformación de lo mecánico y empezándose a implementar la parte orgánica entonces nos van a presentar a los Beats Wars y a los Beats Machines Lover estas dos series que obviamente juegan con la idea del del buque temporal bueno digamos no un buque como un viaje en el tiempo que cuando los autobots de septicons estaban en la tierra hace millones de años cuando estaban en éxtasis antes de despertar en 1984 la historia va a eso entonces nos muestran una línea de juguetes y nos llevan a una guerra de bestias que así es el título de esa serie justamente lo vamos a observar bueno este es de mis machos ya les digo ya les muestro por donde hay una imagen más o menos creo que estaba más atrás pero bueno eso básicamente son casi como todo hagámoslo con nuestro querido Optimus Prime, que es lo más importante cuando jueguen con el tema de la generación, de cambio generacional ya aquí no tanto parte de la propia serie, sino de la línea de figuras entonces nos van a presentar por ejemplo en este caso lo que serían los máximos los Bracons, 300 años, más o menos 300, 400 años después, no sé si me pueden aclarar que es el tema de la nueva línea de figuras, entonces nos van a presentar a unos transformers que empiezan a poder decamuclar con formas biológicas vemos a un famoso Optimus Primal y este al mismo tiempo nos va a dar una nueva etapa de los personajes, un poco diferente, justamente esta imagen nos puede servir, donde vamos a ver una interacción donde los transformers van a buscar evitar que las guerras pasadas vuelvan pero esta vez dentro del contexto de sus descendientes preáconse y máximas y todo el contexto se repite, pero lo más curioso es que esa guerra se lleva al pasado, todo arranca con una especie de viaje en el espacio una especie de fenómeno cósmico que los hace volver en el tiempo los llegan justamente a la época de hace 4 o 3 millones de años y vemos ese descendiente en Optimus Primal al nuevo Megatron de los Bracons y nos van contando más de esa historia, entonces esa idea de mostrarnos un viaje o sea, un viaje incluso con ciertos viajes en el tiempo típica ciencia ficción nos van a presentar una nueva etapa de personajes obviamente these machines los devuelven a su presente y vemos un, como se dice, lo que yo llamaría el destino final de la era de la generación 1 hay que decirlo porque, aunque Big Machine y Big Wars es una generación de líneas de juguetes diferentes la verdad, al menos yo lo tomo así la verdad era la generación 1, que comienza con los autobuses de los años 80 abarca hasta los Big Wars por la cuestión de la línea temporal entonces eso reúne una gran etapa, ya después viene otra etapa pero eso ya está marcada más por una serie de series japonesas que vuelven a como reactivar la franquicia, reiniciarla pero no son las mismas series que ya venían desde la línea argumental japonesa entonces esas son otro tipo de series porque incluso Big Wars tiene una secuela japonesa que es Big Wars 2 y Big Wars Neo pero ya van con los contextos de su cultura japonesa hoy que estamos justamente en plena justas bueno, afortunadamente este tipo de cultura pop de los robots nace allí entonces eso es lo que más marca bueno, básicamente bueno, volviendo a la imagen bueno, hemos visto cantidad de series yo creo que, entonces no hace falta hablar de Transformers perdón, si tengo la imagen por acá bueno, esto creo que nos puede servir bueno, cualquiera nos sirve pero tenía por aquí una un poco más específica pero bueno vamos a trabajar con con esta, ¿no? bueno, con esta que es como la más representativa bueno, hay una etapa obviamente que los Transformers vuelven a renovarse y entonces nos vuelven a la era de los Animes, ¿no? entonces ya hemos visto todas las líneas de figuras obviamente no pasa bueno, en la primera generación solamente se caracteriza en juguetes en lo que es juguetes los Autodeskidosepticon ya la segunda generación es un bueno, en lo que es de juguetes es una actualización de figuras de las mismas, ¿no? igualmente eso dependía también del mercado bueno, la otra generación que es Bitswatch de pronto ese cambio de imagen que le presenta a los personajes lo que vimos en las series animadas y luego viene la era de la generación japonesa ya no estamos hablando de la línea argumental alterna sino en las series japonesas entonces ya primero Robots in Disguise del 2001 y luego vendría la... no esta versión, obviamente hay otra Robots in Disguise que se estrenó a finales de los 90 del principio del 2000 obviamente en reemplazo a Gismachin, ¿no? el rol social jerárquico juega un papel importante en toda la franquicia y eso ha dado peso a la historia bueno, ya se me perdió la imagen bueno, eso ahí más o menos y... no, a ver dónde la encuentro bueno, los Mugen llega a esta famosa franquicia de hecho hay otra cosa muy curiosa y es que una de las partes de los personajes de la propia mitología de la franquicia es jugar no solo a Megatron con Galvatron sino que también ha jugado con el personaje de Unicron con los cómics pues hay una cosa muy particular hay unos villanos propios incluso aparte de utilizar a los de siempre después lo vimos justamente en la serie de películas de Transformers yo creo que hay que ser prácticos vemos ahorita Fallen ahorita en las películas en la película está animada de Praia con Racing que nos presentaron a Praia King bueno, aunque Praia King ha tenido varias encarnaciones en el pasado pero la más importante que sea resaltado es en esa película de la serie Transformers Prime si está justamente que está es Prime y bueno y ese furor de casi 30 años de esta franquicia nos ha permitido incluso ver su adaptación cinematográfica bueno, obviamente Michael Bay ha exagerado un poquito yo creo que se puede decir que las únicas dos para mí que son muy buenas son las dos primeras debo decir que pues la juguetera lo ha hecho pero igual en el cine en el cine ya es un contexto un poco mayor porque es un presupuesto mucho más complicado de pronto dije era mejor como decir una adaptación animada como lo que ocurrió con la película del 86 que era un poco más más corte entonces obviamente pues vemos todo ese contexto bueno, aquí vemos muchos de los personajes que se han visto en la franquicia bueno, hay que decir que la película animada es quizás uno de los elementos más importantes de la primera serie porque la película te hace un cambio muy impactante te matan te eliminan a un personaje importante la responsabilidad de otro personaje para ser el sucesor uno que no corresponde como el elegido llamémoslo así y esa va a jugar en repercusiones a conocer otro tipo de facetas que Transformers te lo rompe fácilmente después de haber visto los capítulos obviamente la serie G1 Generación 1 o como se llamaban los Transformers tomaban un poquito de esa de esa base de las series de los 80's que habían eran una etapa de series autoconclusiva entonces ya vemos un poquito más de continuidad cuando vemos series como Beats Wars o las series de anime entonces ya te dan una historia un poco más continuada y simplemente dejar al villano del día en una la presencia bueno aquí hay un post obviamente de Victory es una serie muy recomendada son como 6 series primes pero que siguen una línea al tiempo diferente pero no te deja o sea es una línea argumental que de hecho para mí es bastante interesante porque no deja de ser un lejano a lo que ya se venía haciendo bueno hay otra cosa muy curiosa y es que los Transformers al menos el caso japonés tienen sus propios nombres originales por ejemplo el Convoy creo que es más o menos si me acuerdo creo que es como se le conoce a Optimus y de hecho hasta los nombres de las facciones tienen otro otro sentido entonces siempre buscaron diferenciarse sus diferentes versiones bueno esa imagen no se ve muy bien pero es una de las icónicas de la franquicia bueno aquí vemos ah bueno aquí tenía el logo la imagen que iba a mostrarles bueno esta es la del robot sin visga la original no la otra serie que fue la del 2015 bueno bueno ya después vendría la famosa serie que quizás ha sido otra de las series consideradas de las mejores después de la G1 igual sería que yo la pondría por lo menos como en el tercero cuarto lugar que sería Animated es mi opinión no es una opinión que les tenga que decir obviamente cada uno tiene su serie de referencia que es justamente aquí que esta es Transformers Unii Animated si no me acuerdo la hizo Cartoon Network pero te la presento un poco más sencilla más accesible a los niños y esa es la otra cosa más interesante o sea ya no es solamente cuestión de coleccionistas de temas antológicos tratando de que ese canon fuera un poco más acorde y de hecho nos trajo gracias a las películas esta serie tiene mucha influencia del aspecto diseño películas por ejemplo vemos a un Megatron con la cara más o menos parcial de las películas y otros diseños hasta el Bumblebee aquí viene a ser un poco más protagonista algo que muy pocas veces veíamos en la serie original bueno esta es Cyberton Armada bueno aquí esto es de esta si me acuerdo esta es de esta es de Headmasters que es otra serie recomendadísima bueno esta fue la segunda temporada de Wars for Cybertron o sea perdón de la primera porque es Cy Airwise y Kingdom o sea bueno los nombres en inglés siempre me más amantes esto así es creo que era de Super Ghost Master Force esto era de unos niños que se montaban en unos autobox y y decían bueno terminaran siendo como los conductores de los propios de los propios Headmasters bueno esta si es la otra versión de Robots pero bueno antes de esta serie que esta es una serie secuela o spin-off como lo quieran llamar la de Prime me parece que es la segunda la tercera esta es una serie que la colocaría de pronto segunda a ver si les muestro esta bueno en mi top bueno tengo a a la original siempre la voy a colocar mi segunda serie es Beats Match Beat Wars esta la coloco de terceras la cuarta y si la coloco ahora si vamos a ser más ordenados la de Animated esas cuatro y luego vendrían las de la trilogía Unicron yo les tengo respeto pero pero digamos si uno se apega un poco más a la forma la estética la historia que te narran estaría más o menos en ese orden pero digamos yo creo que las de Anime yo las pondría fuera del top pero no porque sean malas no son muy buenas también recomendables sino que prefiero ponerlas en un tono un poquito específico o sea una catalogación para hacer ese Anime entonces yo creo que en ese sentido pero en general estarían como peleándose los primeros puestos hay que decirlo luego en día la que te decía el Rising Guide pues es una secuela pues me parece normalita no estoy diciendo que sea la serie ¿no? te cuenta otro contexto un poco más terrenal ¿no? y luego vendría Cyberverse que creo que es una serie muy de homenaje aunque aunque esta serie tiende a ser un poquito más más cortica en sus episodios yo creo que eran episodios de 15 minutos para hacer 3 temporadas me parece que le falta un poco de potencial pero la serie Bus con lo posible ser un buen homenaje bueno un homenaje moderado a lo que fue Generación 1 eso es muy interesante porque eso es lo que se ha buscado ahorita también con las películas y eso es lo que he marcado bueno eso básicamente pues yo creo que me van a hablar un poco más yo creo ahí vemos algunos transformers clásicos como aquí por ejemplo cómo han cambiado los diseños en la franquicia tanto en los dibujos animados en las cómics y en la juguetería bueno aquí vemos el clásico óptimo de las películas y algunos retratos mira por ejemplo aquí vemos hasta el Megatron que les decía que tiene unos raros bueno claro hasta que en los diseños finales de las películas cambia un poco porque pues siempre va a haber un artista de diseño de producción que lo va actualizando pero igual era la fisiología y una cosa que quizás de pronto mis personajes favoritos de hecho es la versión de Megatron que convertía en Galvatron es una publicidad pero bueno eso es lo que yo estaba explicando y bueno pues es una franquicia que depende de los gustos disgustos las coleccionistas la pueden disfrutar por igual no es una franquicia que te vaya a volver loco como decir Star Wars Star Trek o los cómics ¿no? tiene su propia línea de tiempo en cada generación yo diría que más que una especie de multiverso que ha presentado personas femeninas masculinas a fembots o a fembots masculinas ¿no? y para cada uno tiene sus gustos y hay otra cosa que pronto también destacaría esa otra serie que se hizo para niños un poco más educativas que me parece que es bacano como un parente de Galat y hasta la recomendaría por el tema que trata que es Rescue Watch y es una serie con la que tú le puedes a tus padres perdón a tus hijos recomendar para aquellos que han disfrutado de la franquicia que aunque sean robots acá no te van a mostrar una cuestión de sangre nada simplemente pues que hay guerras que algunos personajes juegan una función de proteger como un superhéroe digamoslo así es como el típico superhéroe que hemos visto de los cómics pero representados de otra manera como robots aquí vemos a Ultra Magnus un personal muy bacano Bumblebee entonces bueno yo creo que eso es básicamente mi opinión que yo quería hacer de esta franquicia no a todos les va a gustar algunos sí y ojalá pues aquellos que han coleccionado pues cuando sea un poco más hay canales que lo hablan yo simplemente quería expresar de qué opinión de esta franquicia me parece muy interesante de hecho yo crecí viendo desde generación 1 he tratado de seguir desde el paso algunas series algunas no he podido otras sí pero de alguna manera quería hacer como el espacio del recuerdo de una franquicia que se ha ganado en los corazones de mucha gente sobre todo la gente que le gusta ver figuras que cambien de forma y no es nada fácil y sobre todo por el amor que tiene que tiene esta última serie que es generación 1 y bueno gente pues ese era un video corto que quería hacer de pronto yo las puedo expander y simplemente pues les recomiendo mi canal video blog Archivos Vital Comis Juniors que es este canal simplemente me pueden seguir en mis redes sociales en Twitter me encuentran como Archivos Dsu y by Archivos Vblog en Twitter en Facebook como Archivos Dsu Archivos 616 en Facebook me encuentran como Archivos Vital Comis Juniors Archivos Dsu y Archivos 616 para aquellos que son seguidores de mis páginas de Facebook basadas en los canales de YouTube entonces ahí sí les presento mi familia de canales que justamente involucra a mi canal principal que es Archivos Dsu que ustedes ven ese logo que está ahí aquí arriba es el de Archivos Dsu para el contenido del universo ese es en YouTube lo mismo para el que está aquí en el centro memoria de Archivos Star Trek los que gustan el contenido de Viaja a las Estrellas la otra serie que también yo había hablado y mi cuarto canal Archivos Marvel 616 en Star Wars que va sobre el contenido de UCM de Marvel de personajes biografías curiosidades y hemos agregado la sección de Star Wars a esa página también obviamente me pueden seguir en Instagram como Archivos Digital Comis Universe pronto vamos a avisar a regresar a hacer directos en Twitch en Archivos DC Universe o pueden seguir en TikTok allí lo encuentran como Archivos Dsu by Blackhawk y obviamente y simplemente queda decirles sigan siendo felices Blackhawk dice y espero que les haya gustado mi pequeña opinión corta sobre los Transformers y como ha cambiado desde el punto de vista de las series de televisión de lo que sea mi perspectiva no tanto por la juguetería porque pues pues obviamente pues a los que les gusta simplemente pues agradecerles también a ellos porque son personas que pues han tenido un poco más de contacto en mi momento nunca tuve contacto con la juguetera pero si fue gracias a las series que pues también ha sido unos temas de hablar siempre quería hablar de esta franquicia ¿no? y como siempre les digo sigan siendo felices Blackhawk les dice y siganme en la serie de vlog tras edición fuera bye bien ya cumplí mi misión aquí ¿de qué misión está hablando? usted no hizo nada ah no los fans porque están cordialmente invitados a mi familia de canales de archivos digital coming universe un universo compartido de contenido geek recuerda recuerda suscribirte a nuestros cuatro canales archivos DC Universe archivos marvel 616 memoria alfa archivos star trek y archivos digital coming universe video blog by Blackhawk mi video blog y recuerda seguirnos en twitter en instagram twitch para los directos tiktok facebook suscríbete déjanos like comentar en la k de comentarios de cada video que se publica y recuerda yo soy Blackhawk del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices Blackhawk les dice transmisión fuera bye y recuerda yo soy Blackhawk del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices Blackhawk les dice transmisión fuera bye